buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonin chanel amigos vamos a hablar de sálvame y es que en sálvame se ha llevado un gran susto y es que al poder al saber un colaborador de sálvame ha dado positivo en coronavirus y están realizando pruebas a todo el equipo por esto es que vemos que desde el pasado lunes los que estuvieron presentes en aquel programa ya no han vuelto otra vez como ha sido el caso de carlota corredera como ha sido el sit como ha sido también el caso de antonio david flores de laura fa de lidia lozano y de antonio montero que además podemos ver como día tras día están desde sus casas haciendo el teletrabajo además estamos viendo como quico hernández ha sido la persona que se ha encargado de llevar las riendas del programa y que han llamado a otros colaboradores como están siendo por ejemplo miriam saavedra chelo garcía cortés miguel fríguen tiquique galleja pero ni resto de los colaboradores que verdaderamente están es más incluso el mismísimo rafa mora que está de vacaciones ha tenido que paralizar sus vacaciones en mallorca para volver otra vez al programa la verdad es que tenemos que decir que no solamente en este programa pasado sino también como sabemos en el programa de mediodía en el cual también hemos visto que ha cambiado la presentadora y también sabemos que puede ser que a lo mejor alguno de esos colaboradores esté o tenga relación también con los de este pero con los del programa de mediodía y es por este motivo por los que también allí han cambiado en ese momento de colaboradores y del mismísimo presentador la verdad es que imaginamos que por supuesto sea tendrá que hacer el protocolo como se hacen todos los sitios se tendrá que hacer lo que siempre hacen pues que estén en casa que estén guardando cuarentena pero lo que más nos llama la atención es que si tan clarito son y tanto les gusta dar noticias porque está en holanda nosotros hemos registrado esta noticia del periódico de la revista 20 minutos y por eso como siempre ya sabéis aquí vosotros en johnny channel que os tenemos muy informaditos y que estamos siempre la noticia de primera mano y por supuesto que como no como siempre agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas porque en johnny channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal johnny channel tu diario rosa de la revista 20